¿Qué es la Constitución Política de la República? Así, el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, juramentó esta mañana a María Consuelo Porra Sargueta como fiscal general y jefa del Ministerio Público para el periodo 2018-2022. El acto de juramento se celebró en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. La nueva fiscal del MP es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ocupaba el cargo de magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. Durante 10 años, laboró en la Corte Suprema de Justicia como magistrada de sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, sala mixta regional y presidenta de la Junta de Disciplina Judicial. Así también, laboró por 8 años en el Ministerio Público como agente fiscal y jefa de sección. En vista de su manifestación y en representación del Presidente de la República en funciones, Gafet Ernesto Cabrera Franco, he tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución de la República, estando seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones, sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Puede bajar la mano. Gracias. 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 Gracias.